P.D.H. estará en los centros de votación este domingo, así lo dijo la licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos. Sí, en efecto estamos ya organizados para poder hacer acompañamiento y observar este proceso de consulta popular este 15 de abril con el equipo de trabajo de la Auxiliatura Departamental de Jalapa para poder hacer observancia en cuanto al tema de la fluencia, de la participación en cada uno de los centros de votación que el Tribunal Supremo Electoral ha aperturado para el efecto. Las mesas estaremos observando si están debidamente señalizadas, identificadas para uso más fácil de la población, la presencia de las autoridades, si existe o no seguridad perimetral por parte de Policía Nacional Civil, si el Tribunal Supremo Electoral está preparado para boletas para personas con discapacidad y si la infraestructura es adecuada según las normas legales internas e internacionales en materia de personas con algún tipo de discapacidad. Considerando esto, pues vamos a hacer la observación en los centros de votación del Departamento de Jalapa de 7 de la mañana hasta que finalice el proceso. ¿Cuántos elementos de la PDH estarán participando? El personal completo, somos 13 personas que trabajamos en esta auxiliatura departamental para el efecto todos vamos a constituirnos a elaborar el día domingo. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net